... con menos participación ciudadana. No me gusta ser de los estados con mayor abstencionismo, no me gusta ser de los ciudadanos más apáticos. No sé qué está sucediendo, que el ciudadano chihuahuense no se expresó, no está corriendo en el coraje. ¿Cómo promoverían ustedes como empresarios el voto? Hay que estudiar bien, porque hemos hecho muchos intentos y por lo que vemos no ha funcionado. Hay que ver qué se hizo en otros estados donde no hubiera gobernatura, porque obviamente estar en una dinámica de una gobernatura anima más a la gente a participar, pero hay que ver en otros estados donde no hubo elecciones a la gobernatura, que tuvieron arriba del 40 y cerca del 50, y unos más del 50, pues qué hicieron para tener un electorado tan motivado. ¿De qué la guerra sucia?